Esta es la patera que llegaba en la madrugada de este viernes al muelle comercial de Arrecife con 25 inmigrantes magrebíes, de los que 6 dicen ser menores de edad. La embarcación fue avistada a 8 millas de la costa Lanzarote y los integrantes aseguran haber salido hace dos días desde la zona de Zafi. El gerente del consorcio de seguridad de emergencias, Enrique Espinosa, nos ofrece más detalles de este rescate. De madrugada ya estaban buscando salvamento marítimo en busca de un anquecillo bien llamado para el encuentro de una patera. Después ya se cohe, nos confirma que sobre las 6 y 20 de la mañana llegaba al muelle de la Cebolla, ya se activa lo que escurró a Policía Nacional, ya que es el entorno y sobre todo las competencias. Cuando llega hay 25 personas, esas 25 son todos varones, de ellos se declaran 6 menores, todos afebriles, asintomáticos, que habían estado navegando hace cuatro días desde Zafi y bueno, todos en buen estado. Se ha hecho el protocolo, el protocolo es las próximas 72 horas se pasa a la nave Playa Onda, donde la Policía Nacional tiene todas las competencias y se les hace lo que es la toma de huellas, se manda también al Reino Marroquí para confrontar las huellas y se les hace las PCR. En cuanto sabemos si es positivo o negativo, pues ya seguimos el siguiente paso, que es pasarlo a Playa Onda, o lo pasamos a la nave que tenemos en Argana, o lo pasamos ya a otro sitio si son positivos. Si el tiempo está bueno, las probabilidades son muy altas, es lo que estamos viendo, y no paran de venir y seguimos viniendo. Ya es una constante, ya antes era solo en una época y ahora se ha incrementado los 12 meses del año.